www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es evidente que estamos hoy aquí reunidos, hemos terminado una reunión muy importante de trabajo con las diferentes autoridades de control de acá del sector. Este cantón es muy, muy importante para la provincia, hemos visto la necesidad de venir personalmente y reforzar temas de seguridad, articularnos, conversar con las diferentes instancias e instituciones de control para tratar de garantizar que los diferentes eventos públicos que se están desarrollando en esta época se puedan manejar de una manera correcta y puedan realizarse de una manera sana. Tenemos generados algunos compromisos, son compromisos justamente en cuanto a la intervención de algunos establecimientos que están dando problemas aquí en el cantón y de igual manera tratar de hacer acercamientos y generar acuerdos con la gente. Tenemos las importantes fiestas que se están desarrollando ahora justamente con motivo del señor de Girón y estamos nosotros pendientes de que éstas se desarrollen de una manera sana. Tenemos muchas personas con problemas de intoxicación por el consumo de bebidas artesanales, bebidas alcohólicas, les decimos y somos frontales, la comercialización y el consumo de estas bebidas está totalmente prohibido. Hacemos ese llamado de atención a que tengan un poco de conciencia a que puedan llevar una fiesta sana y en paz. El problema del alcoholismo es el detonante de todo tipo de acto delictivo, de acto inclusive de consecuencias a la salud. Ahora, en el cantón Girón, en los últimos tiempos, ¿existen unos casos delictivos? Nosotros con Policía Nacional estamos tratando de reforzar ese ámbito de seguridad, el control permanente y la colaboración de nuestro colega comisario aquí en el cantón es muy importante. Ha venido haciendo un buen trabajo y esperamos nosotros como Intendencia también estar formando parte de los diferentes controles que podamos gestionarlos acá directamente. ¿Usted tiene conocimiento de investigaciones que se realicen en torno a estos hechos? Así es, nosotros tenemos conocimiento, pero de lo que nos compete a nosotros justamente como autoridades. Entiendo que esto está ya en manos de Fiscalía General del Estado, ellos sabrán tomar lógicamente el camino correcto para dilucidar y determinar a los responsables. La asistencia de las autoridades policiales en este caso es tardía. Una de las quejas de muchos sectores donde existe una gran expansión habitacional, en este caso aquí tenemos comunidades muy lejanas, es muy difícil en muchos de los lugares, no existen nombres de las calles, inclusive son en comunidades donde tenemos que pasar por el portrero tal, por la tienda tal, a la vuelta tal, entonces ni la gente se hace entender cómo solicitar ese auxilio. Entonces nosotros tenemos un plan muy importante que se ha gestionado conjuntamente con el Ministerio del Interior, Policía Nacional, es un plan que ha dado bastantes resultados, no solo en Cuenca, en la provincia, sino a nivel nacional. Estamos con la implementación de los botones de seguridad, los botones de auxilio, el famoso Tía Poli, la policía se encarga de hacer un acercamiento, un levantamiento de información de las viviendas de los diferentes sectores y las personas libres, voluntarias y sin costo alguno pueden suscribirse a este famoso proyecto. Nosotros estamos aquí, concretamente yo como Intendente General de Policía, vamos a ver si focalizamos algunos puntos que están dando problemas y vamos a ver qué acciones tomamos directamente aprovechando la reunión de seguridad que hemos tratado hoy.